Muy buenos días, nos escucha la sociedad civil. Buenos días, vamos a dar a continuación el ajuste del tiempo, ahí está, tengo en la línea. Escucha por favor al comisionado José Luis Caballero, escucha por aquí. Buenos días, vamos a, Juan Miguel Rondón, vamos a hacer un ajuste del tiempo, la sociedad civil va a tener 15 minutos, el Estado 15 minutos, va a haber una intervención de 10 minutos por parte de la Comisión Interamericana, la sociedad civil 10 minutos y el Estado 10 minutos para poder terminar a tiempo. La información que no puedan transitar en la audiencia, desde luego hay que hacerla llegar por escrito para que la Comisión tenga todos los elementos de lo que van a decirnos. Sí, perdón, embajadora. Buenos días, comisionado. Usted acaba de decir que la delegación del Estado tiene 15 minutos, tenemos entendido que son 20 minutos, si el retraso o si cortar el tiempo se hace por razón del retraso, el Estado no ha tenido que ver con el retraso. El Estado ha estado aquí puntualmente con una delegación bastante nutrida, entonces agradeceríamos que se nos otorgue el tiempo que se acostumbra a otorgar a ambas partes en las audiencias temáticas. Muchísimas gracias. Gracias, muy bien, está bien. Tiene la palabra la sociedad civil. Por 20 minutos, el Estado, 20 minutos. Sí, por favor. Sí, podemos empezar ya. Sí, por favor. Lo haremos por el micrófono. Por la computadora, por la micrófona del celular. Ustedes allá, con su micrófono, con el mío. ¿Me están escuchando, Ramos, actualmente? Sí, te estamos escuchando, por favor. Perfecto, perfecto, perfecto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos les tiene a usted el agradecimiento por esta audiencia temática. Y estamos acompañados por el doctor Món de María Mercedes, presidente de la comisión, y quien le habla, Juan Miguel Rondón. Nuestro interés realmente era hacer de manera presencial la audiencia, ya que el internet de nuestra oficina es bastante pobre. Pero por situaciones ajenas a ustedes, directamente el consulado no nos otorgó el visado a ninguno de la delegación. Sin embargo, el Estado, hay una delegación bastante extensa. Y nada, todos tratamos de hacer el trabajo en virtud de las limitaciones que tenemos como sociedad civil. Es una más de los atropellos que se presentan en la sociedad civil. Pero continuamos. El tema que nos trata es el tema del derecho a la vida, la afectación al derecho a la vida por las instituciones policiales. La República Dominicana, en su constitución, específicamente en el artículo 37, establece lo que es el derecho a la inviolabilidad, el derecho a la vida. Es decir, que en ningún momento se le puede establecer la que es la ejecución o la muerte de una persona. Sin embargo, podemos notar que en el contexto de la situación de derechos humanos, en relación a las ejecuciones transjudiciales, este derecho no se acoge en la República Dominicana. Pues, podemos notar que en el término de las ejecuciones transjudiciales, la República Dominicana actualmente, es decir, desde el año de hace más de 20 años, se ha venido a establecer una práctica de ejecutar a todos los ciudadanos que los policías entienden que son delincuentes. Esto podemos notar, por ejemplo, en el año pasado, año 2023, registraron alrededor de 97 ejecuciones transjudiciales por parte de agentes de seguridad del Estado. De estas 70 ejecuciones, fueron realizadas durante la gestión del pasado director Eduardo Ten. También, para este año, 2024, la prensa dominicana situaron el número de muertes transjudiciales en supuestos intercambios de disparos en alrededor de 70 casos durante el primer semestre del año. En cuanto a la oficina, en cuanto a la Comisión Nacional, en nuestra oficina, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos evidencias testimoniales de imágenes captadas en video que contradicen la versión oficial de que muchas de las muertes civiles ocurridas eran por intercambio de disparos con agentes. Un tipo de acción reprochable, ya que los policías toman la ley en sus manos. Las ejecuciones transjudiciales están ligadas, a su mayor parte, a casos de excesos cometidos por agentes policiales, quienes se extradimitan en las funciones y abusan del poder en las acciones que constituyen una muerte a las víctimas. Además, desde la S&DH emitimos varias alertas por este caso de violaciones de derechos humanos contenidas en los órganos de seguridad del Estado. La situación es muy grave porque el 97% de las muertes de los agentes de seguridad del Estado son jóvenes, principalmente de test negra, entre 18 y 35 años. Esta es una verdadera masacre de nuestros jóvenes. Estos jóvenes, definidos por la policía, como anteriormente dije, como antisociales, en los medios de comunicación, caen todas las semanas víctimas de supuestos intercambios de disparos, que llama la atención, ya que nunca se ha visto la proporcionalidad de la fuerza en la aplicación de los miembros de las agentes de seguridad del Estado. Las muertes extrajudiciales a manos de personas, de agentes, registran entre 52 fallecidos entre octubre y noviembre del año 2023, en los llamados de cambio de disparos. Luego de la declaración policial que aplicaran en el perfil sopichoso, autoridades informaron la muerte de 16 personas de la policía informa que presumiblemente estaban cometiendo actos delictivos. Dentro de las muertes, dentro de las muertes por acciones de la policía o agentes de seguridad del Estado, se encuentran casos de abuso, error, búsqueda de ascensos y una cuestionable accional de la policía. Estos tipos de violaciones representan con frecuencia en operativos, por los cuales raramente son sancionados los responsables. Aún más, a menudo hay declaraciones en las que prácticamente validan las ejecuciones extrajudiciales aplicadas por la policía, en donde establecen que fue por presuntos intercambios de disparos. El anterior director, el anterior ministro del interior de la policía, en una reciente situación que se presentó con unos presuntos delincuentes que asaltaron al Banco Popular, este estableció que se hizo lo que tenía que hacerse. Es una forma de justificar la ejecución de estas personas. Como ejemplo de estos casos, podemos notar el caso de la muerte de las personas establecidas en el kilómetro 12 de Jaina. Esto pasó el día 29 de diciembre del año pasado, 2023. El vocero de la Policía Nacional emitió al país un comunicado donde estableció que en el operativo del 12 de Jaina, los miembros policiales fueron recibidos a tiros por integrantes de organizaciones criminales, teniendo la policía que actuar y verse obligados a usar la fuerza contra las personas que fueron finalmente muertas. Estas personas se reponen a nombre de Santro Miguel García, de la Fuerza Aérea Dominicana, Nicolás Eladio Borque y Joel Emilio Rodríguez Silva. A pesar de que el vocero de la Policía estableció que fueron recibidos a tiros, nosotros tenemos dentro de poder y hemos enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fotografías e imágenes tenemos de estas personas estando vivas. Más tarde aparecieron muertas, ejecutadas en un supuesto y de cambio de disparo. Estas imágenes las pueden ver en el glosario que hemos enviado ante ustedes, magistrados. Cada cierto tiempo se crea con nombres de antisociales para recibir a los delincuentes en materia de la violación de derechos humanos de las ejecuciones de los civiles, a pesar de que la Norte Constitucional establece la no pena de muerte. En los intercambios de disparos, son verdaderas ejecuciones transjudiciales. Esto lo confirman los testimonios oculares que ofrecen versiones distintas a las que establece la Policía Nacional. En nuestra oficina tenemos varias denuncias de personas que establecen esta situación. Y más grave aún, como ya dije, estas muertes son principalmente de personas jóvenes y de test negras. Porque muy pocas veces es, parece como un selectivo, muy pocas veces son personas blancas. Y también otra situación que nos llama la atención es que el 99% de estas ejecuciones establecidas por los agentes de seguridad del orden son hombres honorables. Y el 5% de estos casos, las víctimas no tenían ningún antecedente judicial, ni habían tenido problemas con la justicia. Podemos observar que el 80% de los disparos que reciben estas ejecuciones transjudiciales son disparos mayormente en la cabeza, tórax y costado, o sea, mortales por necesidad. Muchos de estos también se presentan con disparos a quemarropa, es decir, disparos a corta distancia. Como decía, el pasado 14 de junio de 2024, el ex ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, estableció que estas ejecuciones se hizo lo que tenía que hacerse. A nuestra oficina han llegado informaciones de varios casos de víctimas que fueron ejecutadas en su casa por agentes del Estado. Los directores policiales tradicionalmente han establecido récords en las ejecuciones transjudiciales. Podemos ver que en las gestiones, por ejemplo, del general Guzmán Fermín, no, tenemos aquí a José Aníbal Sángeminián, se contabilizaron mínimamente 305 muertes, también en la versión de Candelí, 515 muertes, en la gestión de Jaime Marte Martínez, 250, y así sucesivamente. Cada jefe de policía tiene un número establecido de muertes de manos de ejecuciones transjudiciales. Actualmente, el actual jefe de la policía lleva un número de más de 80 personas ejecutadas de maneras transjudiciales. La muerte en los cuarteles es otra variedad, donde muchas veces las personas son detenidas y posteriormente encontradas muertas en circunstancias que se llama mucho la atención. Un ejemplo de este caso es el caso del joven David de los Santos, el cual fue arrestado en un centro comercial denominado Agoramol por situaciones de mala conducta y posteriormente fue encontrado muerto con trauma craneal severo dentro del destacamento policial. También tenemos el caso de Wilton Reyes de Ocoa. Este a los 34 años fue apresado por la policía, llevado un destacamento y posteriormente encontrado muerto. También tenemos el caso del joven de Ocoa y también Alfonso Abreu en Moca. Estos casos, también se establece el caso de José Gregorio Custodio. Fue apresado por una patrulla policial en pleno estado de salud, pero posteriormente fue llevado al hospital de San José de Ocoa y en un estado agónico y posteriormente murió. En estas atenciones es que hemos llamado la atención de esta Comisión Interamericana de Erechos Humanos para que nuestra voz sea escuchada en relación a estos casos. Existe también un link que pueden entrar que se llama Patrulla Letal. Esta es por el periódico Listín Diario en el cual establece... Perdón. Se llama Patrulla Letal, se llama la página web. Patrulla Letal del periódico Diario Libre. Punto com. Ahí establece lo que son las cantidades de muertes de ejecuciones judiciales en los últimos 20 años en el país. Le vamos a pasar a nuestro presidente, el doctor Manuel Merares Mercedes, para que abunda un poquito y luego vamos con la parte final. Bueno, honorable comisionado, de igual manera a la delegación que representa al Estado, una de nuestras preocupaciones que como Comisión de la República Dominicana tenemos es la impunidad que reina sobre los agentes de la seguridad. Las múltiples denuncias recibidas en nuestra oficina sobre la violación del derecho a la vida demuestran que la mayoría de los agentes que participan en estas ejecuciones extrajudiciales son protegidos por los fiscales que instrumentan expedientes débiles para que los casos queden impunes. rara vez son enviados a ser jugados en un juicio de la jurisdicción ordinaria. Con respecto al tema de la impunidad, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la sentencia del caso Veláquez Rodríguez indicó el Estado está obligado a investigar toda situación en la que hayan violados los derechos humanos protegidos por la convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se reestableca en cuanto sea posible a la víctima en la plenitud de su derecho, puede afirmarse que la que ha incumplido el deber y de garantizar su libre y pleno ejercicio a la persona sujeta de su jurisdicción. Esto quiere dejar dicho que la mayoría de los casos que estamos denunciando de ejecuciones extrajudiciales y que son un atentado a la vida, la mayoría en el caso de la República Dominicana quede impune. La Corte también ha señalado bien claro sobre la obligación que tiene el Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Esta situación no se agota en el caso de la República Dominicana. Asimismo, en múltiples ocasiones, esta misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido condena cualquier forma de tortura, maltrato y ejecuciones contra la persona. En esas atribuciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana, a través de su equipo, que hoy estamos desde República Dominicana, pero que estamos, entonces proponemos y planteamos los siguientes petitorios, que el compañero José Miguel Rondón, como director de los derechos civiles y políticos de nuestra institución, va a proceder a leerlo. Bien, presidencia y demás miembros de esta Corte y Estado. Único, digo, primero solicitamos a esta Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos proceder en cuanto sea posible a una visita in loco a la República Dominicana para verificar el alcance de las denuncias y pueda verificar las graves violaciones de derechos de la vida que se presentan en el país. Segundo, urge al Estado Dominicano adoptar medidas para investigar de forma exhaustiva las violaciones de derechos de la vida a fin de que sean castigados los responsables de estas acciones. Tercero, que el Estado Dominicano suspenda a todo agente de seguridad vinculado en violaciones al derecho de la vida mientras se investiga las denuncias presentadas. Cuarto, que el Estado Dominicano cree un verdadero programa de educación dirigido a la capacitación de sus agentes policiales y militares para que respeten plenamente los derechos humanos y les informe adecuadamente la responsabilidad penal que implica de sus actuaciones. El Estado Dominicano también debe garantizar un trato digno y humano a las personas bajo custodia, es decir, bajo prisión. El Estado debe conformar un estándar, debe aplicar los estándares internacionales en materia de privación y libertad para que las personas puedan garantizarles respeto a la vida y la dignidad humana. El Estado Dominicano además debe a través de sus órganos competentes adoptar regímenes concernientes a la materia penal y patrimonial en cuanto a la violación de derechos humanos. Por último, le solicitamos a que el Estado Dominicano para garantizar de conformidad con los compromisos internacionales contraídos en materia de derechos humanos la creación de mecanismos efectivos para dar cumplimiento a las decisiones provenientes de los órganos de derechos humanos respecto a los compromisos asumidos en políticas de promoción y defensa de derechos humanos. Ya que como todos sabemos el mismo Estado Dominicano es miembro de la mesa permanente de derechos humanos ante la OEA, ante la ONU y actualmente nos están respetando los derechos humanos a plenitud en la República Dominicana. Básicamente en este caso el derecho a la vida establecido en la Constitución en los pactos internacionales y en las leyes. Vamos a agregarle. Sí, aunque no es como parte de los petitorios que estamos formulando hay una situación que queremos comunicarle y agregar a lo que son estas decisiones que estamos comunicando al Estado y es la parte que tiene que ver con la parte indemnizatoria y el seguimiento psicológico a la víctima que son el resultado de las ejecuciones que se cometen en el país. ¿Qué queremos decir, honorable comisionado? Resulta que si sumáramos desde el año 1997 cuando se empezaron a iniciar las ejecuciones y transjudiciales y el atentado a la vida toda esta toda la cantidad de víctimas hasta ahora el Estado no solamente no indemniza en el caso de cuando se comprueben situaciones como la que nosotros hemos estado denunciando sino también que se abandona la víctima y no se le da el tratamiento psicológico lo que ha llevado y lo que ha contribuido a que la salud mental de miles y miles de dominicanos y dominicanas que han sido afectados como consecuencia de esta violación al derecho a la vida hoy deambulan por nuestras calles sin ninguna atención por parte del Estado dominicano. Sí, tenemos que concluir la intervención de la sociedad civil. Gracias. Tiene ahora la palabra el ilustre Estado de República Dominicana por 20 minutos. Por favor. Muchas gracias señor comisionado presidente de esta audiencia saludamos al doctor Edgar Ralón comisionado y relator para República Dominicana a la comisionada Gloria de Més y a la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido mi delegación lamenta profundamente el hecho de que los representantes de la sociedad civil no se hicieran presentes en esta audiencia que originalmente se convocó mediante una comunicación de la comisión el día 30 de septiembre en la que se indicaba con letras mayúsculas que la audiencia tenía o tiene un carácter presencial la República Dominicana como siempre y como tradicionalmente lo ha hecho acude hoy con una delegación robusta para representar y sustentar la posición del Estado en un tema tan delicado como es el tema del derecho a la vida aquí en la delegación me acompañan representantes del Ministerio de Interior y Policía de la Policía Nacional de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la misión permanente de la República Dominicana ante la OEA esto reitero es una muestra del compromiso permanente de la República Dominicana por el rol que desempeña la comisión en materia de promoción y protección de derechos humanos quiero señor presidente hacer las siguientes reflexiones en primer lugar el Estado Dominicano reitera su firme y decidido compromiso con la protección de los derechos humanos particularmente el derecho a la vida que constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y de la constitución de la República tal como lo establece esta en su artículo 37 el derecho a la vida es inviolable este principio rige todas nuestras políticas y acciones y es el fundamento de nuestra legislación y de nuestras prácticas en materia de seguridad pública en este contexto frente a las recientes acusaciones que han surgido sobre presuntas violaciones al derecho a la vida durante acciones policiales el Estado Dominicano rechaza categóricamente las mismas queremos enfatizar que todas las intervenciones de nuestras fuerzas del orden se realizan dentro de los marcos establecidos por el debido proceso la legalidad y los más altos estándares de respeto a los derechos humanos las actuaciones de nuestras fuerzas de seguridad están sometidas a rigurosos protocolos que aseguran la transparencia la rendición de cuentas y el respeto a la dignidad humana la seguridad de nuestra ciudadanía y la protección a los derechos de todas las personas sin distinción alguna sigue siendo nuestro principal objetivo asimismo el estado rechaza enérgicamente la afirmación de que existe una política de mano dura indiscriminada dirigida particularmente a jóvenes y a sectores vulnerables nuestra política de seguridad ciudadana es una política integral que se complementa con programas sociales y educativos para promover la integración social de los jóvenes y ofrecerles nuevas oportunidades a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad finalmente quiero reiterar el compromiso del estado dominicano con la protección del derecho a la vida la dignidad y la integridad física de todas las personas como gobierno seguimos trabajando incansablemente para mejorar los mecanismos de supervisión y rendición de cuenta de nuestras fuerzas del orden así como para implementar políticas públicas que garanticen una seguridad ciudadana basada en el respeto absoluto a los derechos humanos ahora quiero presentar a la delegación o a los miembros de la delegación dominicana que me acompañan en la mesa tengo a mi izquierda al general Esteban Figuereo García de la Policía Nacional a la magistrada Danisa Cruz de la Procuraduría General de la República al doctor Juan Ferrán quien es el director legal del Ministerio de Interior y Policía y a la directora Neira Paulino de la Dirección de Derechos Humanos del MIREX esta delegación está acompañada por una serie de funcionarios que se encuentran dándonos apoyo desde los asientos de atrás quiero en primer lugar pasar la palabra al general Figuereo de la Policía Nacional gracias señor presidente buenos días honorable señor presidente y distinguidos señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buenos días plenario buenos días representantes de la sociedad civil hace uso de la palabra el licenciado Esteban Figuereo García general de la Policía Nacional Dominicana me acompañan me acompañan los coroneles Juan Antonio Bello Balaguer y Roberto Albino Filpo constituido en comisión nuestra intervención persigue exponer y plantear nuestra postura institucional frente a las imputaciones y señalamientos realizados en materia de derechos humanos actualmente me desempeño como director central de recursos humanos de la Policía Nacional queremos agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por propiciar este diálogo que consideramos de mucha trascendencia para abordar preocupaciones expresadas respecto a proteger los derechos humanos en nuestro país es preciso significar que la República Dominicana es un estado social democrático de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Constitución de la República por lo tanto las actuaciones de la Policía Nacional están alineadas en los principios de proteger y servir garantizando el derecho a la vida tal y como lo consagra nuestra Carta Magna del Estado Dominicano y el Estado Dominicano es signetario de la Convención Universal de los Derechos Humanos desde el año 1948 y está resolutado mediante la resolución 739 del 25 de diciembre del año 1977 lo que significa que la Policía Nacional está compelida a respetar los derechos humanos y la dignidad humana de la persona las acusaciones planteadas en este escenario son graves toda vez que el derecho a la vida constituye el bien más preciado de los seres humanos la Policía Nacional está comprometida con el deber de proteger la vida de todas las personas bajo nuestra jurisdicción queremos significarle que la Policía Nacional no respalda ni tolera prácticas que vulneren el derecho a la vida o derechos fundamentales nuestra institución ha implementado varias medidas la continua y obligatoria capacitación a nuestros agentes policiales en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza siendo oportuno señalar que dentro del pensón académico los aspirantes a policía incluyen la asignatura de derechos humanos y actualmente se imparte en las escuelas del Instituto Superior de Estudio Superior de la Policía Nacional empatando unos 15.600 hombres de la Policía Nacional en materia de derechos humanos actualmente la Policía Nacional por instrucciones de nuestro señor director general el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien es el director general dispuso recorrer el país y todas las direcciones regionales en aras de arrengar todas las tropas para orientarlo en el respeto de los derechos humanos y el manejo de la inteligencia emocional los organismos de control tales como son inspectoría general y asuntos internos son los responsables de verar por el fiel cumplimiento de la constitución las leyes y los reglamentos disciplinarios a investigar las violaciones del régimen ético y los actos de inconductas que puedan ser cometidos por los miembros de la Policía Nacional y para contestar la denuncia realizada por la sociedad civil en relación con la denuncia de violaciones al derecho a la vida en el contexto de acciones policiales les informamos a esta honorable comisión que en el caso señalado como el caso del kilómetro 12 de Jaina está siendo investigado rigurosamente por los organismos competentes inspectoría general y asuntos internos y el ministerio público se emitió el memorándum 43 529 de fecha 30 de diciembre del año 2023 del despacho del señor director general de la Policía Nacional mediante el cual dispuso que el inspector general y el director de asuntos internos realicen una exhaustiva investigación en coordinación con un representante del ministerio público en cuanto a los demás casos identificados y como fue el caso de la avenida Luperón que tiene que ver con el banco popular el señor ministro lo que quiso significar en este hecho fue en lo que respeta al arresto de los ciudadanos que fueron arrestados no sin embargo en aquellos ciudadanos que se apartaron de la norma y enfrentaron la autoridad policial que son los representantes de la fuerza de la ley es preciso significarle que durante estos intercambios de disparos como señala la denuncia y otras incidencias y otras incidencias delincuenciales para los periodos comprendidos entre los años 2020 y 2024 117 miembros de la Policía Nacional fueron caídos y muertos a mano de delincuentes y 481 resultaron heridos y afortunadamente no letales lo que quiere decir que hay personas o delincuentes que realmente se apartan de las normas y enfrentan la autoridad policial es preciso significar que la Policía Nacional enfocada en reducir los niveles de criminalidad en el país ha enfrentado y ha disminuido la delincuencia y ocupó en los años 2022 y 2024 13.286 armas en manos de desamprensivo que utilizaban estas armas en contra de ciudadanos y de la fuerza regular del Estado como los miembros de la Policía Nacional estamos trabajando en la transformación y modernización de la Policía Nacional que incluye la revisión y actualización de protocolos de actuación modificación a la ley orgánica 590-16 y la implementación de un sistema de videovigilancia BODICAN 24-7 a fin de ser más transparente en las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional es oportuno puntualizar finalmente que el Poder Ejecutivo desde el año 2021 a la fecha ha emitido una serie de decretos encaminados a la transformación y modernización de la Policía Nacional focalizada en tres ejes fundamentales la transformación de la Policía Nacional está focalizada en tres pilares modernización educativa desarrollo humano modernización operativa y servicio de policía y modernización administrativa y financiera en esos tres pilares está focalizada la que la transformación de la Policía Nacional y para concluir vamos a concluir muy respetuosamente de la manera siguiente reiteramos que la Policía Nacional está comprometida con el rol de garantizar el derecho a la vida y los derechos humanos en la República Dominicana aseguramos nuestro compromiso de investigar y corregir cualquier acción que sea parte de los principios que rigen nuestra institución reafirmamos nuestro compromiso y disposición para dialogar y trabajar conjuntamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización es presente para fortalecer nuestro desempeño de proteger y servir a los ciudadanos respetando el derecho a la vida honorables señores representantes de esta comisión hemos acudido a su llamado para escuchar y responder a las inquietudes planteadas con sentimiento de alto grado de respeto quedamos atentos a sus comentarios preguntas o recomendaciones confiado en que la reforma y transformación en la que se encuentra inmersa nuestra Policía Nacional de la República Dominicana tendrá una policía más cercana a la gente más transparente mejor equipada más profesional lo que nos permitirá construir una sociedad más justa y más segura finalmente les vamos a presentar un video que queremos que no pasa más de 10 segundos o 15 segundos si ustedes entienden oportuno ese video ilustra finalmente realmente la forma de hostilidad en que los ciudadanos que se apartan de la norma enfrentan la autoridad la fuerza de la ley muchísimas gracias y buenos días para todos muy buenos días distinguidos presidentes y demás miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mi nombre es Danisa Cruz directora del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público en representación de la Procuraduría General de la República en primer orden es importante destacar que la República Dominicana ha avanzado significativamente en la creación de un marco legal sólido para la protección del derecho a la vida como Estado hemos implementado una serie de reformas institucionales y legales tales como la creación de un sistema acusatorio en el 2004 y la promulgación de la ley orgánica del Ministerio Público todas orientadas a fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el respeto de los derechos humanos en todas nuestras acciones incluyendo las de nuestras fuerzas de seguridad lamentablemente algunas acciones de la Policía Nacional aisladas han sido mal interpretadas y catalogadas como ejecuciones extrajudiciales sin el contexto adecuado en muchos casos estas acciones acontecen en el marco de enfrentamientos legítimos con individuos que se sospecha cometen delitos graves y en los que a menudo portan armas ilegales por lo tanto generalizar estas situaciones como ejecuciones extrajudiciales es un error y simplifica la complejidad de la actual realidad de violencia en el país en ese contexto es imperante precisar que República Dominicana tiene la tasa de homicidio sobre 100 mil habitantes más baja de la región en un país con indicadores de violencia ciudadana que no puede ser catalogada menos que de preocupante siendo 9.7% su tasa de homicidio ya que las estadísticas indican que de cada 10 homicidios el 6.2% son producto de conflictividad social es decir ciudadanos que entre ellos cometen actos de violencia por diferencias que se pueden resolver con una simple conversación la violencia en nuestro país es un reto que seguimos enfrentando de manera decidida buscando siempre mejoras en la convivencia y la seguridad ciudadana como vimos en el video pudieron ver el acto grado de complejidad y de violencia que reciben muchas veces nuestros agentes de la policía cuando en sus acciones como representante del ministerio público me referiré al alegato de la impunidad y falta de investigación de los casos el cual no se corresponde con la verdad toda vez que ejercemos la dirección funcional de la investigación lo que implica que investigamos los hechos punibles que se cometen en el territorio nacional para lo cual contamos con órganos auxiliares siendo el de la policía nacional el principal órgano auxiliar el ministerio público ha abierto canales de denuncias para que las víctimas y testigos puedan presentarlas sin temor a represalias promoviendo un ambiente en el que se prioriza la seguridad y el respeto por la vida y ha fortalecido el nivel de confianza de la población en dicho órgano del sistema judicial así como también se trabaja en el fortalecimiento institucional e independencia para realizar sus funciones sin injerencia de ningún tipo e investigar cualquier alegación de violaciones a derechos humanos y en someter a los culpables a la acción de la justicia es importante establecer en ese sentido que el ministerio público para los casos en investigación de las agencias del estado ha dispuesto las medidas siguientes investigar de manera independiente a la agencia de seguridad o defensa involucrado en el caso de brutalidad policial incluyendo los homicidios utilizar el laboratorio del instituto nacional de ciencias forense para realizar las principales pericias del caso garantizar protección a las víctimas en los casos que sea pertinente designar fiscales especiales para las investigaciones que así lo han requerido realizar las investigaciones a través de los departamentos de asuntos internos que tiene el ministerio público en las principales fiscalías del país entre otros entre otras medidas se ha instruido también que los fiscales actuantes deberán verificar el cumplimiento de las garantías del debido proceso y que todos los ciudadanos se han informado sobre sus derechos conocer las causas del arresto guardar silencio sin que esto le perjudique comunicarse con su familia y con un abogado de su elección y que se le respete su dignidad e integridad física por igual se ha solicitado que de manera progresiva todas las agencias de seguridad operen con cámaras corporales sobre los casos concretos planteados en el escrito tenemos a bien responder lo siguiente sobre el caso de las personas que asaltaron el Banco Popular con dos personas fallecidas la parte de los obsesos se encuentra en la etapa de investigación y bajo la reserva prevista en el artículo 291 del código procesal penal igualmente el caso del kilómetro 12 de Jaina que ha sido referido según las investigaciones de la DNCD se hace referencia en que algunos de sus miembros formaban parte de una organización criminal que había participado en diversos hechos punibles utilizando indumentarios militares con las siglas de identidad y en un operativo para desmantelar esta banda en esta banda fallecieron dos miembros de la armada con relación y este también se encuentra en una etapa de investigación con relación a los casos concretos mencionados que se produjeron en los cuarteles de la Procuraduría General de la República ha actuado con diligencia y transparencia a saber en el caso de David de los Santos tenemos dos condenados uno a 30 años y los civiles a 30 años y los policías a 15 años especificando que fue muerto por sus compañeros de celdas y no por la policía nacional y la condena en base a la negligencia en el caso de José Gregorio Custodio la autopsia indicó que su muerte fue por un infarto cardíaco no por violencia y tenemos depositada esta autopsia en el caso de Richard Rafael Váez fue agredido en un destacamento y murió por traumas recibidos en este caso el capitán Manolo Aquino fue condenado a 5 años de prisión mientras que los otros imputados fueron absueltos en el caso de Ignacio Alfonso Abreu murió a manos de una patrulla policial durante un tiroteo relacionado con narcóticos se sometió la justicia al imputado pero la acción penal culminó contra el capitán Manuel Emilio Rivera ya que este falleció en el caso de Antonio González fue detenido por una violación a su madre y la investigación determinó que las lesiones fueron provocadas por una multitud por lo que está en estado de investigación en el caso de Wellington Reyes arrestado bajo sospecha de un crimen falleció en el hospital tras ser asistido por los policías en varias ocasiones este caso se encuentra en estado de investigación también en áreas de garantizar los derechos de los detenidos la procuradora general de la república emitió la instrucción general 001 del 23 de mayo del 2022 sobre la tutela de los derechos fundamentales en las áreas de custodia de las personas privadas de libertad para la supervisión de los destacamentos por parte de los fiscales el ministerio público se encuentra comprometido en investigar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos asegurando que se tomen las medidas necesarias para que aquellos que abusen de su poder sean llevados ante los tribunales con todo lo anterior quede evidenciado la independencia del ministerio público para investigar y llevar ante la justicia a los policías que vulneren los derechos humanos de las personas como elemento fundamental del estado de derecho muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el tiempo también vamos ahora a dar 10 minutos para la intervención de la comisión interamericana para ajustar el tiempo que tomamos que se tomó para la conexión de la parte peticionaria empieza el comisionado edgar estuardo ralón quien es relator para la república dominicana muchas gracias presidente muy buen día buen día a los representantes de sociedad civil que están en forma virtual también saludar a la embajadora y a la ilustre representación del estado de república dominicana quisiera muy rápidamente pero hacer mención que según me informó la secretaría ejecutiva los miembros de sociedad civil al querer realizar el trámite del visado necesario para ingresar a este país no tuvieron la respuesta en el tiempo debido y es la razón por la cual no se encuentran presentes también tomo nota de la representación que hoy el estado trae bastante completa como decía la embajadora la cual es una pues muestra de la importancia que se le está dando al tema y el compromiso que se tiene con el sistema interamericano y el día de hoy tenemos en la audiencia dos digamos manifestaciones que que contrastan por un lado los señalamientos graves que ha hecho muy graves que ha hecho la sociedad civil y por otro pues el estado ha respondido con digamos una manifestación clara de su compromiso a que se están respetando el debido proceso está respetando una política de seguridad ciudadana que no condice o que no es algo como señala sociedad civil estas audiencias permiten a la comisión recabar información permiten hacer preguntas cuando se dan este tipo de situaciones donde no hay pues una misma un mismo punto de vista sobre una situación y tratándose del derecho a la vida y a los señalamientos yo tengo varias varias preguntas habrá un tiempo para responder como siempre es limitado el tiempo si no alcanzara a responderse en esta audiencia yo agradeceré que pueda enviarse la información por escrito porque la comisión pues realiza una revisión de monitoreo con base a la información que les proporciona las preguntas las voy a realizar para que pueda tanto sociedad civil o el estado responderlas se ha hablado de uso excesivo de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales mi pregunta sería qué tipo de mecanismos o protocolos existen en este momento para tratar de garantizar que el uso de la fuerza se hace de acuerdo a estándares interamericanos estos protocolos son de reciente modificación están en un proceso de mejora o son protocolos que ya tienen años de funcionar en República Dominicana cuáles cuáles son esos esos protocolos el otro aspecto que quisiera preguntar es la capacitación a las fuerzas de seguridad las fuerzas de seguridad en su formación qué tipo de capacitación reciben en materia de estándares interamericanos o el uso proporcional de la fuerza si esto es algo que forma parte de la currícula normal de la formación de los efectivos o en forma adicional hay alguna actualización o cómo se refuerza esa formación para los agentes de seguridad el otro aspecto es que me impactó escuchar las cifras de de las muertes que sociedad civil indicaba que se han dado a criterio de sociedad civil ya sea en algún operativo o en algún tema de intervención de algún hecho donde participan fuerzas de seguridad estos hechos que se han mencionado están en investigación todos son hechos que digamos al estado como los toma les les sorprende el número o los tienen ustedes bajo los mecanismos de investigación y entrando a la investigación me gustaría preguntar qué niveles hay de investigación es decir algún aspecto disciplinario propio de las fuerzas de seguridad y la investiga y cuando esa investigación se traslada porque llegó mediante una denuncia o un mismo canal de denuncia por algún abuso de uso de la fuerza en qué momento esa investigación se traslada a un ente autónomo como una fiscalía y ya no es una investigación disciplinaria y tal vez la última pregunta que tendría es si hay algún mecanismo independiente de monitoreo para ese canal de denuncias es decir mencionaba el estado que hay un canal de denuncias donde un ciudadano o una persona puede decir si ha habido algún tipo de abuso al uso de la fuerza qué mecanismo independiente hay de monitoreo especialmente a esos canales administrativos de denuncia y su funcionamiento estas serían las preguntas presidente gracias muchas gracias le voy a pasar la hora la palabra a la comisionada gloria de miss por si tiene alguna intervención good morning thank you very much for the presentations the civil society under very challenging circumstances and I thank the state for being present as they are I have some questions we don't have a lot of time so I'll get right to it of interest to me are are there any statistics that the state can present and in those statistics haven't taken account or having them desegregated in terms of race in terms of race or ethnicity or an age and socioeconomic status area of residence I would be very interested in that information can the state indicate whether it has imposed investigations to determine the possible excessive use of force by police officers involved in the exchange of fires and if so what has been the outcome how is the state ensuring thorough impartial and effective investigations into cases of alleged extrajudicial execution particularly those involving young people from marginalized communities how is the state addressing the apparent racial and socioeconomic profiling in the police operations given the majority of victims are reportedly young men from improvised areas how is the state responding to concerns raised by civil society organizations and families and victims regarding the lack of transparency in addressing these allegations those are my questions thank you very much thank you very much gracias comisionada de mes la secretaria ejecutiva adjunta maria clara polido muchas gracias primero que todo pedir disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido y que hemos tratado de solventar bueno primero reconocer las grandes dificultades y las complejidades que se están enfrentando en materia de seguridad ciudadana no solamente en República Dominicana sino en la región e indicar que la Comisión Interamericana está trabajando en una resolución sobre crimen organizado corrupción derechos humanos justamente para abocar desde una perspectiva de enfoque de derechos humanos en la situación compleja que enfrentan en seguridad los estados hoy teniendo en cuenta esto y las informaciones que hemos recibido quisiera preguntar sobre justamente las vías de protección que se tienen para víctimas para testigos para denunciantes de situaciones de de conocidas como lo indicaba el estado como situaciones de brutalidad policiaca y también poder conocer bien lo que son las cifras que maneja el mismo estado respecto de personas fallecidas en situaciones de operativos policiales gracias señor presidente gracias secretaria ejecutiva adjunta yo nada más voy a hacer una pregunta en este marco que estamos compartiendo mi pregunta es para el estado sobre el marco normativo que soporte la presencia de la actuación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública esa es para entender bien esto muchas gracias vamos a darle la palabra nuevamente a la sociedad civil Miguel Rendón el micrófono son 12 minutos 12 minutos para su intervención señor Rendón muchas gracias queremos establecer que en esta actual gestión del general Guzmán Peralta realmente tenemos que ser sinceros ha bajado lo que son las ejecuciones extrajudiciales y los excesos de la fuerza de la policía específicamente tenemos informaciones de que se está trabajando en esa parte pero queremos sí establecerle a ustedes y a los demás que hemos podido notar porque eso lo notamos aquí también en nuestra oficina que han llegado menos denuncias de este tipo en esta gestión en comparación esto es en comparación con las demás gestiones porque hay muchos directores policiales y jefes policiales que son muy tristemente recordados por la cantidad de ataúdes que le persigan nosotros sabemos como sociedad civil y como Comisión Nacional Derechos Humanos que este tipo de denuncia conlleva mucha responsabilidad e involucra muchas cosas porque hasta nuestra situación física en particular podría estar en riesgo con este tipo de denuncia pero tenemos sentimos que tenemos un compromiso con la sociedad y con estas cantidades de madres e hijos que vienen aquí a nuestra oficina solicitando nuestra ayuda en los casos varios de los casos que mencionaba la directora de asuntos de derechos humanos de la Procuraduría han sido trabajados personalmente por mi persona y por el presidente de nuestra institución de ejecuciones extrajudiciales el caso que ella mencionaba del caso de Moca de un hijo de un compañero de Moca de nuestra institución donde fue ejecutado con un disparo en la cabeza luego que se había rendido y estaba bajo la custodia de la policía según también varios casos más hemos sido abogados de esos casos y hemos tratado de que esos casos tengan un final donde se haga se haga justicia por lo menos en las actuaciones de los excesos policiales queremos significar que no es que la Procuraduría no investigue los casos es que existe una especie de de maridaje o contubernio diría yo si no la palabra no sé si la palabra indicada pero en el 98% de los casos honorables los expedientes son mal instrumentados y nosotros como Comisión Nacional de Derecho Humano cuando hemos asumido esos casos hemos tenido que hacer acusaciones particulares en virtud del artículo 294 del Código Procesal Penal y en el 99.9 de los casos los agentes de los jueces han acogido nuestras acusaciones particulares por la debilidad con que investiga el ministerio público es por esto que estamos aquí estableciendo la situación porque lo que queremos como sociedad civil no es hacerle un daño o como dicen que la sociedad que la policía sea malvita sino es para que esto ya pare nuestro presidente es miembro de la reforma penitenciaria la comisión de reforma penitenciaria policial y estamos nosotros estamos en conciencia de la gran esfuerzo que está haciendo de manera del estado para mejorar la policía pero falta mucho por hacer nuestro presidente también quiere establecer algunas situaciones puntuales si como es un problema de tiempo solamente a nivel de pincelada señores comisionados quiero establecer algunos elementos mi condición de miembro porque conforme al decreto presidencial para la reforma y la transformación de la policía nacional en la que presentamos una propuesta para dicha reforma debo manifestar mi inconformidad porque muchas de las cosas que el grupo para la reforma y la transformación de la policía le entregamos al honorable señor presidente no se están cumpliendo por ejemplo la capacitación en la que se habla y en la que el distinguido general puso a ustedes no se corresponde con lo que debe ser una capacitación en materia de derechos humanos se lo hemos informado hemos hablado con el ministro de interior porque la capacitación que se está impartiendo en estos momentos no se corresponde con lo que debe ser una capacitación en materia de derechos humanos por ejemplo todos los organismos de derechos humanos fueron excluidos de la capacitación y de la asesoría que en materia de capacitación nosotros dábamos por parte de las dos últimas gestiones de la policía nacional en caso a los casos que hizo referencia del dos y de eso pero fíjese señores comisionados las actuaciones no pueden ser legítimas como se planteaba desde la procuraduría general de la república cuando nosotros en el año dos mil veintitrés más de noventa ciudadanos murieron como resultado de las ejecuciones y cuando nosotros investigamos el 65% fueron gente pidiendo clemencia con las manos alevantadas y esas son de las cosas que ellos deben explicar que no es verdad que así se puede legitimar con relación al uso si uno se preguntara y le preguntáramos a ellos cuántos agentes han sido sometidos desde que se instaló la ejecución extrajudicial en el mil novecientos noventa y siete hasta el día de hoy en la república dominicana correspondiendo al esquema de todos los directores que han pasado desde el noventa y siete hasta el dos mil veinticuatro cuántas sentencias hay ellos pudieran exhibir a los honorables comisionados cuántas personas en los actuales momentos guardan están privados de libertad como resultado de su involucramiento en las ejecuciones extrajudiciales yo no voy a aspirar desde el noventa y siete pero si en el dos mil veintitrés nosotros tuvimos más de noventa ejecuciones y ya vamos en ese mismo número en igualdad del dos mil veintitrés y el dos veinticuatro cuánto hay guardando presión cuántos casos tiene el ministerio público el ministerio público solamente se ha determinado decir que están en investigación el uso de la fuerza es un es un reglamento que inclusive yo como parte de la comisión para la transformación elaboramos que estaba pendiente de aprobación pero al día de hoy no sabemos si ha sido promulgado si se está poniendo en práctica no hay protocolo eso que ellos dicen no se corresponde a la verdad ya hablamos de la capacitación ya hablamos de los hechos de que nosotros sintetizamos pero estamos hablando que por año noventa a casi cien casos y se investigan dos o tres es una inconsecuencia de la comisión que representa al honorable estado dominicano y por último quiero decirle mi fíjense aquí no hay mecanismo independiente que haga la investigación ellos se constituyen en juez y parte se investiga la policía la propia policía y se investiga el ministerio público sobre la base del mismo ministerio público no existe mecanismo independiente a pesar de que tenemos la defensoría del pueblo en la república dominicana pero nunca se han tomado en consideración para este tipo de casos reiteramos las edades que son de 30 a 35 años el color y que realmente vienen de personas de casos recursos económicos y a veces hasta por su color de la piel y finalmente reiteramos las peticiones que hemos formulado y sobre todo como hay diferencia entre lo que ha planteado la honorable comisión que si ha podido ir porque gozan de privilegio de todos los recursos contrario a la sociedad civil que a veces queremos ir pero la distancia no se para pero lo estamos haciendo desde aquí es la necesidad de que una que pudiera venir una misión in loco aquí a la república dominicana para que pueda verificar los elementos que nosotros hemos estado señalando y lo que ellos están señalando y así ustedes pudieran llegar a sus propias conclusiones por lo que reiteramos el elemento petitorio que habíamos formulado y que hemos formulado más lo que le hemos agregado en el escrito ampliatorio que le hemos depositado en esa honorable comisión interamericana de los derechos humanos muchas gracias vamos a aprovechar estos últimos minutos para agradecerles realmente a esta corte interamericana de derechos humanos esta oportunidad que nos ha facilitado por relación a esta audiencia temática y establecerles nuestro compromiso de seguir luchando permanentemente aunque esto a veces sea un poquito cuesta arriba por todas las limitaciones las retrancas las humillaciones inclusive recibidas por algunas autoridades vamos a continuar vamos a continuar mientras tengamos un ápice de aliento un ápice de vida vamos a continuar respetando y haciendo valer lo que son los derechos humanos y fundamentales de las personas de todas las personas sin distinción de raza color o credo en la república dominicana o ideología política muchísimas gracias feliz resto de la tarde gracias señor jose miguel rondón vamos a dar la palabra al estado por 12 minutos muchas gracias gracias señor presidente para hacer un mejor uso del tiempo nosotros vamos a distribuirla de la siguiente manera yo le voy a dar la palabra al representante del ministerio de interior y policía y a la directora de derechos humanos del ministerio de relaciones exteriores sin y haciendo provecho haciendo uso del derecho que nos que tenemos para presentar información posteriormente hemos tomado de vida nota tanto del petitorio de la sociedad civil como de todas las preguntas que se han formulado al estado y estaremos oportunamente respondiendo por escrito a ella si es que el tiempo no nos permite poder responderlas completamente en esta mañana tiene la palabra el doctor ferrán buenos días a todos mi nombre es juan ferrán director legal del ministerio interior y policía es responsabilidad y misión del gobierno dominicano a través del ministerio interior y policía en su rol de órgano rector del sector de seguridad ciudadana articular e implementar políticas lineamientos y programas destinados a fortalecer la protección de las comunidades esto se realiza mediante la modernización de las instituciones de seguridad como la policía nacional con el objetivo de prevenir el delito y promover la convivencia pacífica y la paz social como política gubernamental fue creada e implementada la estrategia nacional integral de seguridad ciudadana denominada mi país seguro la cual cuenta con tres ejes principales número uno la reducción de crímenes y delitos bajo el marco de la ley dos el fortalecimiento y coordinación interinstitucional y tres el fortalecimiento de la legitimidad del estado como líneas centrales de acción de esta estrategia tenemos la transformación integral de la policía nacional la creación del sistema de seguridad ciudadana las intervenciones estratégicas en las zonas de impacto y los proyectos especiales para el gobierno del presidente Luis Abinader la seguridad ciudadana es un pilar fundamental de su gestión y un componente esencial del desarrollo nacional en 2023 en coherencia con esta visión el gobierno dominicano conformó una mesa interinstitucional de seguimiento a la seguridad ciudadana que sesiona todos los lunes bajo la dirección del presidente de la república esta instancia que reúne al ministerio de la presidencia al ministerio interior y policía a la policía nacional al ministerio público la dirección nacional de control de drogas al sistema de emergencia 911 entre otras instituciones tiene el propósito de fortalecer la coordinación y eficacia de la estrategia nacional de seguridad ciudadana en cada sesión el presidente supervisa orienta y evalúa el desempeño de estas entidades en el marco de los principios de respeto a los derechos humanos y apego a la ley asegurando que todas las acciones en materia de seguridad se realicen con responsabilidad transparencia y en consonancia con los valores democráticos de la nación la política de seguridad ciudadana del estado se enfoca en proteger a las comunidades a través de políticas públicas integrales que abordan los factores de riesgo asociados a la criminalidad fomentan la convivencia y consolidan la paz social con la participación de la ciudadanía esta política refleja el firme compromiso del gobierno de proporcionar una seguridad ciudadana efectiva centrada en resolver los problemas de seguridad y protección que afectan a la población a continuación le presentamos los principales decretos emitidos por el gobierno dominicano que sustentan la política pública en materia de seguridad ciudadana los cuales están orientados a la transformación de la seguridad ciudadana y la policía nacional primero el decreto 119 13 que crea el consejo nacional de seguridad ciudadana para el programa de lucha contra el narcotráfico el decreto 121 13 que establece la mesa nacional sobre seguridad ciudadana y género para acercar la seguridad a las comunidades con un enfoque participativo y en la protección de los derechos humanos el decreto 149 21 que introduce el plan general de reforma y modernización de la administración pública destacando la seguridad ciudadana el decreto 112 21 que declara de interés nacional las acciones para garantizar la seguridad ciudadana incluyendo el plan nacional de desarme por la paz el decreto 645 21 que crea el sistema nacional de seguridad ciudadana y la oficina de planificación y supervisión de políticas de seguridad ciudadana con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir la perspectiva de la inseguridad el decreto 708 22 que declara de alta prioridad la reforma del sector de seguridad ciudadana para fortalecer la institucionalidad la gobernabilidad y la efectividad de las políticas públicas el decreto 371 24 que establece los principios de la reforma policial orientados hacia un modelo de servicio policial centrado en la protección de la dignidad humana el decreto 396 24 que crea una comisión de especialistas para la elaboración de la nueva ley orgánica de la policía que abordará problemas relacionados con los ascensos méritos salarios jerarquías y derechos humanos en los procedimientos policiales más reciente decreto 643 24 que establece una política integral de derechos humanos en la policía nacional incluyendo la actualización de formación policial la profesionalización los mecanismos de vigilancia de rendición de cuentas y la creación de un departamento de derechos humanos y una unidad ejecutora para la reforma policial estos decretos reflejan el compromiso del estado dominicano con la reforma y modernización de la policía nacional situando los derechos humanos como un eje transversal en cada política pública es a través de estas políticas integrales que el estado reafirma su propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y promover la profesionalización de las fuerzas policiales garantizando así una protección efectiva y respetuosa de los derechos fundamentales quedamos a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que necesiten gracias bueno muy buenos días señores comisionados primero bueno me una de las salutaciones que han habido en el día de hoy mi nombre era paulino directora de derechos humanos del ministerio de relaciones exteriores de la rúle comunicana queremos volver a reiterar el compromiso que tenemos como país para construir una nación cada día más justa y respetuosa a los derechos humanos reconocemos el peso de nuestra responsabilidad en la defensa de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y en la implementación de políticas públicas que promuevan una seguridad ciudadana ética y profesional luego de las intervenciones que se han realizado en el día de hoy por las instituciones que se encuentran aquí presentes el estado dominicano reconoce la importancia de los estándares interamericanos en el uso de la fuerza y hemos fundamentado nuestras acciones en los principios de legalidad necesidad prevención rendición de cuentas supervisión no discriminación documentación y transparencia y han sido integrados en la política actual de reforma policial somos conscientes de que este proceso de transformación de la magnitud que se está viviendo en República Dominicana requiere tiempo y hemos trabajado en un banco de proyectos para garantizar que los cambios sean sostenibles escalables y aplicables a largo plazo hemos dado pasos sustanciales en la capacitación en la infraestructura educativa y en el equipamiento de nuestros agentes orientándolos a la construcción de una relación de confianza con la ciudadanía y ante todo hace el cumplimiento de su deber en el estricto apego a la ley y los valores del Estado Social de Derecho tal y como lo establece en nuestra Constitución en este marco de transformación policial la República Dominicana ha puesto especial énfasis en la calidad del proceso de formación y la capacitación de sus agentes especialmente en los temas de derechos humanos este proceso educativo está diseñado para dotar a los miembros de la policía en un enfoque integral y ético fortaleciendo sus competencias en la protección y respeto de los derechos fundamentales los programas incluyen tanto teoría como práctica en el uso legítimo de la fuerza nuestra participación de hoy refleja el compromiso de la República Dominicana en el marco de una política exterior abierta y participativa bajo la visión de nuestro presidente y la gestión de nuestro canciller de apoyar activamente los trabajos que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responderemos al llamado de la Comisión convencidos de que la cooperación y el entendimiento mutuo son esenciales para promover los derechos humanos en el país y en la región actuando siempre de buena fe y de respeto por lo antes expuesto quisiera rechazar de manera enérgica y rotunda las acusaciones que hacen los peticionarios por ser irresponsables infundadas y tremendamente exageradas las cuales buscan retratar injustamente las acciones de nuestras instituciones de seguridad como un supuesto acto de genocidio o exterminio masivo y sistemático de jóvenes tenemos que rechazar esto porque las acusaciones que se hacen de la muerte de jóvenes en incidentes policiales que dan causa de su fisionomía o de su color de piel es injusta debido a que en República Dominicana el 89% de nuestra población como ustedes lo ven representado aquí en esta mesa somos afrodescendientes por lo tanto es lógico que estadísticamente que la mayoría de las personas que son afectadas por este tipo de problemas sean de test oscura no hay un target específico por fisionomía o por tema de raza estas aseveraciones no solo son gravemente distorsionadas sino que también malintencionadas y parecen estar formuladas con el propósito de difamar y socavar la imagen de un gobierno que ha demostrado de manera constante y decidida su compromiso inquebrantable con el respeto de los derechos humanos distinguidos comisionados la república dominicana reiterado su disposición de seguir trabajando de manera abierta y constructiva con la CIDH comprometidos con un proceso de transformación policial que no solo responda a los desafíos nacionales sino que también refleje las mejores prácticas en principios interamericanos agradecemos este paso de diálogo y tomamos con seriedad las observaciones y recomendaciones de esta comisión que sin duda contribuirán a fortalecer nuestro camino hacia una sociedad más justa y respetuosa a los derechos humanos para responder las preguntas formuladas por los honorables comisionados la primera pregunta que fue formulada es el sobre el uso excesivo de la fuerza nosotros podremos decirle que la policía nacional de la república dominicana tiene un reglamento que es el 011-2014 y ratificado en el reglamento 2022 de la ley 590-16 sobre el uso proporcional de la fuerza el uso proporcional de la fuerza consiste en la presencia policial cuando llega a cualquier evento luego el diálogo y el tercero es llevar a cabo una lucha de cuerpo a cuerpo con ese ciudadano y someterlo a la obediencia y el último uso escalón es el uso letal en caso de inminente salvaguardando las vidas de la gente actuante o de un tercero que esté en riesgo la capacitación de las fuerzas de seguridad de la ley está establecida actualmente y se está llevando a cabo eso está establecido en nuestra ley 590 que es obligatoria y continua y debe ser permanente eso está establecido la cifra de las muertes extrajudiciales esa nosotros se la vamos a suministrar porque de verdad no la tenemos nosotros no cometemos actos extrajudiciales en la policía nacional en la república dominicana el mecanismo el mecanismo de monitoreo a la denuncia hecha eran los derechos humanos ha salido el decreto 643 24 que establece una comisión de la sociedad civil un miembro del ministerio de interior de policía de la sociedad civil de la policía nacional está el subdirector general de la policía nacional también se ha establecido que también debe haber un representante de los derechos humanos como ha establecido la sociedad civil también un académico de renombre que conozca en materia de derechos humanos está establecido por un decreto presidencial del señor presidente de la república para dar respetar los derechos humanos en la república dominicana en lo que tiene que ver con las estadísticas van a ser depositadas en los documentos toda vez que es un documento más acabado que requiere exhaustivamente examinarlo en lo que tiene que ver la pregunta formulada por vuestra señoría señor presidente cuando usted preguntó cuáles son las normas o reglamentos que existen en las fuerzas armadas las fuerzas armadas se va o se rige por la constitución de la república en los artículos 252 y la policía nacional en el artículo 255 su ley orgánica la 139 guión 13 y la policía nacional tiene la 590 guión 16 y el reglamento de aplicación de la ley 2022 esos realmente son los fundamentos legales con la cual cuenta las fuerzas armadas y la policía nacional en la república dominicana muchísimas gracias y quedamos dispuestos a responder las demás preguntas por escrito sí embajador brevemente por favor muchísimas gracias señor presidente agradecemos la atención el tiempo que han dedicado a conocer la posición del estado sobre estos temas tan importantes para nuestro país estaremos entonces como dije haciendo uso del derecho que nos asiste de presentar información adicional para poder dar respuestas más acabadas a las preguntas planteadas por los peticionarios perdón por la comisión así que le agradecemos mucho y que tengan buen día gracias brevísimamente el comisionado relator de país comisionado ralón muchas gracias presidente quiero agradecer la información brindada en esta audiencia tanto por la sociedad civil como el estado y estos temas que tienen pues tantas aristas que son tan relevantes y donde hay desafíos en los diferentes estados nos permiten a nosotros como comisión siempre buscar oportunidades de colaboración y quería mencionar en esta audiencia que digamos la comisión interamericana ha venido fortaleciendo su área de cooperación técnica y hay una plataforma por así decirlo y también insumos importantes sobre capacitación en estándares interamericanos sobre el uso de la fuerza si en algo puede coayuvar a la estructura de la formación y la línea de trabajo que el estado viene desarrollando quería ponerla a disposición pues digamos es una manera en la cual nos permitiría poder ayudar a lo que el estado está realizando en esta materia y por otro lado digamos como un mecanismo de continuar con un diálogo constructivo también que se considere la posibilidad en un formato virtual de poder hablar sobre esta temática incorporando por ejemplo a la comisión nacional de derechos humanos o a la dirección de derechos humanos de cancillería que son miradas que en una reunión ya bilateral virtual de trabajo se puede llevar a cabo son mecanismos para ir fortaleciendo el diálogo constructivo y el estado de república dominicana tiene una total apertura una muy buena comunicación con la comisión y es por eso que me atrevo en el marco de esta audiencia solo dejar ahí esa reflexión para que se considere muchas gracias muchas gracias con esto damos por concluida la audiencia saludos gracias a todos gracias a todos